bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de youtube el día de hoy como pueden ver estamos igual en la casa gr y con una luz apagada bueno ya no prende la otra vez producción móvil ya está haciendo falso ya se le ya se está fundiendo esa luz vamos a tener que cambiarlo no pasa nada y como pueden ver el día de hoy estamos aquí grabando este otro vídeo para la reacción de la familia gr así como lo oyen así como lo sienten el día de hoy vamos a grabar la reacción de la familia gr tenemos como de cómplices a viri que está por acá amiga de carla que pasa de este lado y a mariana la amiga de carla que pasa de este otro lado hay una mano ahí están las mejores amigas y de este lado está alberto que es mi mejor amigo pareja de viri y a gerardo pareja de mariana mi mejor amigo ella ellos cuatro esos cuatro sujetos nos van a ayudar a ser cómplices nosotros según estamos en la plaza fuimos a comprar algo la familia gero igual anda en la calle todos completos menos nosotros dos el día de hoy entonces vamos a hacer como dice que salimos realmente no salimos porque nos quedamos aquí acomodar todos sin que ellos supieran y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente va a ser una gran sorpresa como les estaba mencionando o sea va a ser una sorpresa adentro de otra sorpresa así como lo oyen va a ser una sorpresa dentro de una sorpresa el día de hoy o al rato más bien vamos a salir de viaje como ya les dije como en mi cumpleaños por mi cumpleaños vamos a salir de viaje hoy es el cumpleaños del gigante gr no queremos hacerle llamado porque tenemos todo bien acomodado no queremos que no lo venga a desacomodar roja el gr roja el gr feliz cumpleaños amiguito ya les mandamos su felicitación no y el día de hoy vamos a hacerles cómo les puedo explicar cómo les puedo enseñar cómo les puedo explicar cómo les puedo hablar el día de hoy les vamos a hacer una sorpresa que al momento que crucen esa puerta principal de la casa gr vean toda esta sorpresa o sea cómo les puedo explicar o sea vamos a hacer como que no estamos aquí en la casa pero si estamos aquí en la casa pero no vamos a estar en la casa o sea van a entrar y no nos van a ver vamos a estar escondidos en el patio así para que para que cuando entren seguían la sorpresa de la cocina después van a subir para arriba y van a ver las recámaras y todo eso así que acompáñenme en este vídeo así que nos vamos a poner a organizarnos para ver cómo vamos a hacerle en esta sorpresa a ver niños y niñas niños y niñas a ver nosotros vamos a lo siguiente vamos ustedes yo no voy a poder verme ahí pero ustedes van a estar con producción dirigiéndola para que pueda grabar todo ahí me caí no cuando entren nos avisan y salimos nosotros vamos a estar escondidos para decirle sorpresa no y ustedes van a estar ustedes van a ser el encargado todo el encargado del audio y tú el encargado del vídeo si se mueve algo le dices a producción y ya que producción venga a corregir todo eso así que pasamos de este lado para planear a ver listo tú diri vas a estar escondida tú igual te vas a encargar de que esté todo limpio tú marian igual tú nos vas a avisar cuando vengan y diri se va a encargar de que todo esté limpio así que hay que vamos a la obra ya nos vamos a esconder listo amiguitos nos vamos a ir a esconder para que la familia no nos vea sí vámonos vámonos a esconder vámonos a esconder no ya no sé ya se escondieron todos sí a ver Manuel se va a esconder aquí y carla atrás de Manuel para que no se vea ahí están todos la familia va a entrar por ahí vamos a ver si podemos arreglar la cámara para que para que tengan un poquito más un poquito más padres así así en cuanto crucen esa puerta van a ver la reacción de la familia que es así que acompáñen el patito Juan no sabe ustedes van a decir Manuel cómo estás hablando si estás allá abajo escondido este tenemos unos micrófonos de solapa para poder para poder estar escondidos a la vez y todo eso por eso te puede por eso podemos hablar a distancia de la cámara así que acompáñenos a que lleguen la familia GR ya van a tocar bueno ya pasó el patito Juan está acá afuera el patito Juan como pueden ver ahí lo abrió aquí tenemos a mi guardia a Mariana que llegó con el GR de seguridad aquí ya va llegando la hermana GR está aquí parando ahí tenemos todo bajo control las cámaras el abuelo GR ya está aquí ahí está la misma GR lo estamos viendo porque nosotros tenemos un teléfono viendo las cámaras esa cámara por eso estamos así viendo está viendo está viendo ahí está el tío feliz ahí está el cuñado vean ahí le presté mi ropa anterior por eso por eso a veces nos confunden con él pero ahí estamos los estamos viendo ya se están acercando ahí viene la mamá GR qué emoción ya está aquí no sé qué están haciendo allá afuera que no entran ahí está el papá GR y acá está la cuñada GR y mi hermano aquí está oh ahorita van a entrar pero no sé qué están platicando ahí están las sobrinas pero no se alcanzan a ver porque está agarrada de la mano y están agarradas las dos de la mano una con la mano de su papá y la otra con la mano de su mamá ahí ya recorrió un poquito la cámara espero que no la vean ahí va ahí van entrando van entrando van entrando oh wow y esta sorpresa que que oh wow sorpresa nueva no me la esperaba wow una sorpresa y dónde están los demás wow nuevos muebles ay se cayeron allá afuera wow hijo dónde están mi calaverita tiene hambre mucha hambre no hay un dulce por ahí wow qué padre wow ya tenemos cocina qué emoción oh qué divertido tenemos muebles quiero mi cocina wow con razón allá afuera estaba el chavito medio metro y el patito ahí va la sorpresa wow esto no me lo esperaba no nos lo esperábamos que nos espantaras así hasta la producción vibra wow no nos lo esperábamos aquí tenemos la cocina como pueden ver aquí está la cocina y son es algo de lo nuevo que se que se vino hacia la casa que tenemos cocina y de este otro lado tenemos la la recámara como pueden ver vamos a subir producción sube la cámara vamos a subir arriba para que vean que que hay allá arriba wow ya hay un cuarto que emoción qué padre un cuarto con cama qué divertido un cuarto con cama ah pues sí un cuarto con cama oh la sala de videojuegos wow eso eso no no es todo también le tenemos sorpresa a las a las niñas a ver vamos al cuarto de acá que suban con los ojos vendados que suban de espaldas a ver aquí ya está una y acá está la otra a la cuenta de tres pueden voltear hacia atrás todavía no está acomodado pero ya tenemos la cama de cada quien a ver pueden voltear a la una a las dos y a las a las tres y media cuatro y media cinco y media y cinco y cuarto cinco en punto ya pueden voltear wow ay ya se cayó una gracias gracias tigo de nada de nada sobrina wow nuestro cuarto ya vamos a tener en qué divertirnos qué divertido nuestro propio escritorio wow está muy bonito gracias y como pueden ver de este lado se quedaron platicando en el cuarto nosotros nos bajamos a la sala a ver qué hay abajo me voy a sentar aquí a jugar un ratito mientras todos están entretenidos ahí ya nos sentamos a jugar ahí viene el hermano GR y vamos a jugar aquí un ratito el patito Juan ahí viene se va a sentar en el sillón de aquí porque ya no va a caber ahí viene el papá GR viene de este lado el papá GR también ahí ha tirado el patito Juan el papá GR y acá se sentó otra vez el patito Juan acá hay espacio el abuelo GR se va a sentar aquí adelante así en contra de esquina para que a que deje ver a Manuel nomás lo volteó tantito ahí están todos jugando y esta historia llegó a su final esta historia llegó a su final la familia los hombres los niños están jugando allá abajo en la sala las niñas chiquitas están jugando acá arriba en la sala los bebés más bien y las niñas ah bueno falta el tío feliz falta el tío feliz terminó así la historia el papá GR salió volando porque el tío feliz llegó bien emocionado a ver qué están haciendo sus sobrinos el papá GR está cayendo mucho el papá GR vamos a acomodar aquí a todos para terminar este video hasta aquí terminamos el video vamos a tomar una foto con todos con todos ahí está la sobrina a la sobrina menor a la sobrina chiquita le falta por llegar a su cama esa todavía no llegaba pero ya va a llegar en el próximo video se los vamos a enseñar y acá están las niñas aquí están que si hablando de niñas aquí están sentadas dos en la cama y acá aquí ella con la cuñada GR no se puede sentar por su vestido y Carla está aquí sentada ¿no? y así se ve el cuarto y hasta aquí el video de hoy Manuel me dijo que lo despidiera porque Manuel se le está pasando muy feliz como pueden ver ahí está la cocina GR en la guía de edición y más nos falta despedir el video este video va a ser despedido de diferente manera porque Manuel está jugando y decimos las siguientes palabras hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado dale like activa la campanita compártelo y toda la familia está feliz por esta gran sorpresa y esperen grandes cambios para la casa GR hasta aquí el video de hoy así que suscríbete dale like activa la campanita y nos vemos muy pronto hasta aquí el video de hoy ¡Gracias!